El Colegio de Abogados de la República Dominicana quiere denunciar la grotesca farsa que se pretende montar con una supuesta apertura a partir del día 29 que no es tal. El mismo Poder Judicial ha dicho que la virtualidad, que es ilegal e inconstitucional, será la regla y que excepcionalmente serán los servicios presenciales. Que todas las sedes se mantienen cerradas y que solamente habrán 33 lugares donde la gente puede ir, previa cita, que debe ser fijada con 15 de 10, 15 días de antelación. Lo que está ocurriendo en la República Dominicana es un verdadero desastre con una justicia paralizada, con la gente que no tiene a dónde acudir a pedir el amparo, a ejecutar los procedimientos pertinentes. Se está conculcando el derecho de todos a acceder a su justicia. Y el Poder Judicial está incurriendo en una grotesca omisión constitucional porque no está cumpliendo con su obligación de administrar justicia. En franca violación inclusive a lo que es la independencia de los jueces porque el Consejo del Poder Judicial, que no tiene potestades para eso, está impidiendo que los juzgados de paz, que los juzgados de primera instancia, abran sus puertas para hacer y ejecutar su atribución constitucional de resolver los problemas entre particulares.